Música Hola quimochitas y quimochitos bienvenidos al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje, bueno voy a hacer un maquillaje con la paleta de Sigma Así que bueno pues espero les guste y bueno Si eres nuevo en el canal no te olvides pasar aquí abajito a suscribirte para que así no te pierdas ningún video En la descripción del video les voy a estar dejando el link directo de la tienda de Sigma Así para que vayan a checar sus productos, tienen código de descuento que es Kimo Así que ahí les voy a estar dejando abajo también Y bueno ahora sí vamos a comenzar con este maquillaje Música Bueno voy a estar utilizando este primer de sombras chicas que es de Sigma también Así Y bueno voy a estar colocando en todo el párpado móvil Ahí vamos a... voy a estar colocando en toda esta parte de mi párpado Y un poco en estos lados también porque para que así no se... Pues no se nos vea oscuro Así que voy a estar colocándolo en todo Luego voy a pasar a difuminar Así que difuminen bien Yo lo voy a estar haciendo con mi dedo Ustedes pueden hacerlo con brocha Ya es como cada uno les... Pues se le haga mejor o les parezca mejor O les ha... el acabado les sea mejor Con brocha también Solamente que bueno a mí en lo personal no me gusta Hacer en esta parte con brocha Prefiero las yemitas de mis dedos Voy a estar utilizando entonces la paletita de Sigma Esta sucio Y voy a estar tomando Ya tengo algo en el mente que voy a hacer Voy a estar tomando este... este color de aquí O un marrón Voy a estar tomando este marrón de aquí Como sombra pues de profundidad Voy a estar utilizando esta brocha de Sigma Que es la E33 Así que voy a estar empezando En la parte de aquí Este... no se olviden que si le sale línea Difuminar antes de poner la sombra Porque si no se marca demasiado En solamente esa línea Si vean la pigmentación de esta sombra Dios mío Pues... Está muy bonita Así que ahora terminando todo Voy a irme hasta por aquí niñas Toda esta parte de aquí Ya tenemos así nuestro ojo Y ya aplicamos la sombra Ahora lo único que se va a enfocar en hacer Es solamente difuminar a todos los lados Solamente nos queda difuminar mucho Chicas Tómense su tiempo para que les salga bonito Una vez que esté más o menos su difuminado De esta manera niñas Ahora sí vamos a poner la siguiente La siguiente sombra Ahí voy a estar aplicando esta sombra de aquí La... este... rojita Y voy a estar con... Utilizando la brocha de Sigma Que esta es la... E35 Que... Traten de... Traten de difuminar bonito esta parte No aprieten mucho la brocha Aumenten un poquito más de sombra Cada vez que lo necesiten Y a seguir moviéndolo En forma... La verdad es que buenas dicen que En... Círculos, ¿verdad? Yo... Sí, aquí en esta parte Le dan un poquito de círculos O si no lo muevo de esta manera Así Y o en círculos Utilizo las dos cosas Ustedes cada vez que van a... O sea, practicando Le van a estar Cogiendo pues la maña Como es que tienen que mover la brocha Así que En esta parte Vamos a estar cogiendo Bastantito del marrón Y voy a estar colocándolo En la parte de aquí Del final Aquí y aquí Aquí y aquí nomás Con una brocha Que sea pequeña Para poder este... Bueno, para que no se haga Es el marrón muy... Pues muy... Muy grande Todo muy bien difuminado Esta brochita de aquí me gustó Porque difumina súper bien La verdad está muy chévere Esta brocha Que es la E11 Si no me equivoco La E11 Y tiene la puntita De esta manera Vean Súper finita Así que con esto Voy a estar haciendo el corte Y hacerlo Ahí Voy a hacer el primer trazo Y de ahí seguimos nomás Yo creo que... O sea, para hacer esto Me gusta estos de aquí Porque lo hace mucho mejor Eso sonó como que... Con segundas ¿Verdad? Una palabra con segundas Bueno, tal vez algunas lo agarren Lo deje de decir Y otras no Así que... Bueno, que muchitas Eso sería Como pueden ver Ahí está Pero al momento que yo Pues abro más mis ojos Como que se oculta un poco Este de aquí Así que voy a tratar De hacer Un poquito más arriba Porque cuando grabo Se empeñan en hacer Me voy afuera ¿Por qué? ¿Por qué? Así que... Voy a estar Poniendo Así De esta manera Menos Así Y ahí voy a seguir Poniendo el corrector Cada vez que Que lo necesite Bien Y listo Bueno Luego sí Ya voy a proceder A hacerlo con otra brocha Aquí Y tratar de difuminar Todo esto Que viene aquí Mezclarlo Todo muy bien Aquí Se esté A difuminar Aquí Tienen que quedarles Más o menos De esta manera Así Y ahí pueden ver Más o menos Así Yo creo Más o menos así Tendría que quedarles Voy a volver A retocar Con este marrón En las esquinas Del ojo Tocar en esta parte Niñas Un poquitín Nomás Y aquí No voy a estar Utilizando este color Niñas Es un Marrón Bueno Pero voy a estar Poniéndolo Aquí Al Como que al No sé si ponerlo Todo O dejar un espacio Para poner otro color Aún no estoy Tan segura Así que por el momento Solo voy a estar Colocándolo Aquí Y A esta hora Salen los niños Del colegio Vienen Comadreando Como pueden Escuchar Ahí Así que Voy a estar Difuminándolo Solamente En esta parte De esta manera Wow Es que Estas sombras Están Súper Bonitas Me gusta ¿Saben qué? Lo peor No lo peor No sé Si sea Pero Justo Se ponen A comadrear Aquí atrás O sea Aquí nomás Atrás Atrás De mi De la ventana Siempre Todas las tardes Se ponen Ahí A estar Hablando Y viendo No sé Qué cosa Así que Disculpen Si no es Mi hijo Son los japoneses Que están Pasando Los niños Por la Buya O si no Es el señor El vecino Que está Por allá Y se pone A estar Dando Martillas Con la misma Brochita Solamente Voy a estar Poniéndole Este Aquí Al Pues Al Al Medio Como para Dar luz Mejor de hecho Así que Luego Lo voy Uniendo Con Que está A su lado De esta Manera Para que Quede Más o menos Así Separados Algo Pues Así Sería Bueno Chicas Voy a Optar Por poner Glitter Mejor Yo creo Así que Voy a estar Utilizando De esta Colección De Yassi Que Tiene Puros Glitter Y Estos De aquí Tiene Glitter Y Están Muy Bonitas Así que Elegí Este De aquí Que voy A usar Este Este De aquí Este Plateado Y si Realmente Está Hermoso Eso Así que Vamos a Estar En la Cajita De Información Les voy A estar Dejando El link También De 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 La Tienda De Yassi Así que Voy a Estar Utilizando Este De aquí Chicas Voy a Estar Poniendo Pegamento De Pestaña En Lo Poniendo Algún Poquito En Toda La Parte De Aquí Y Ahora Si han Puesto Ya Pegamento Ni Se Les Ocurra Subir El Párpado Porque Los Ojos Así que Mejor Así Nomás Y Ahora Como Le voy A Poner Aquí Me Vacío Todo Así que Voy a Estar Poniendo Como Ven Ahí Estoy Poniendo Un Poquitín De Lo Que Es El Glitter Con Unos No sé Si Voy a Poder Abrir Los Ojos Luego Con Todo Este Glitter Tan Grande Que Tiene Ahí Esas Bolas Pero Trataré Ahí Si Quedan Bonitos Vean Que Si Realmente Está Hermoso Súper Hermoso Si Ahí Ya Quedaría De Esta Forma Se Ve Bien Perrón Me Gusto Mucho Así 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 No Puedo Se Me Tiembra El Ojo Bueno Así Ahora Voy a Estar Utilizando Las Pestañas De Kimolashes Las Meron Bueno Las Melon Meron Meron Se Llaman Y Lo En Beauty Kimosh Lo puse A Reve Las Pestañas Beauty Kimosh Chicas También Estaré Dejando En la Cajita De Información Vean Vean Estas Estas Pestañas Están Súper Hermosas En esta Parte Como ven Que la Pestaña Está Saliendo Bueno La pestaña No Mi Pestaña No Está Junta Con la Pestaña Postiza Nomás Le aplastan Y ya Queda Pues Ahí Adentro Voy a estar Utilizando Mi Primer Este De Wotsubo Chicas Y voy a estar Colocando Pues En las Sumonas De Aquí Listo Voy a estar Utilizando La brocha De Sigma Y Voy a estar Poniéndolo Estar Difuminando Que diga Hacia los Lados Hacia los Lados Que es esto Un papel Y voy a estar Poniéndome Este color De aquí Mezclándolo Como un poquito Con el blanco Así que Voy a estar Poniendo En esta Zona Aquí Y aquí Como más Blanco Bueno En esas Zonas En el resto De la cara Pues no pongo Mucho La verdad Bueno Ya hablo Con lo que Sobra La brocha Pero eso Nomás Ahora Con la misma Brocha De Sigma Voy a estar Difuminando Lo que es El corrector Así que No aprieten Mucho Cuando es En la zona Pues Casi Me vuelo Una ceja Ay Menos mal Que di Más Arriba En fin Ahora Si Voy a estar Difuminando Lo que es El corrector De esta parte Traten de hacerlo Pues a toquecitos Chicas Mejor Porque si lo arrastran Se van a llevar Todo el corrector A toquecitos A toquecitos Yo me coloque el polvo Chicas Ahora he utilizado Los polvos de Rude Que me encantan Y ahora voy a estar Utilizando la paletita Otra vez De De Sigma Y voy a estar Poniéndome Este color De aquí Con este Rojo Y este De aquí También Así que Voy a comenzar Poniéndome El rojo Así que Bueno Aquí lo vamos a estar Poniendo Todo esto Y aquí También Así De esta manera Y difuminen Súper bien Usé Este color De aquí Ahora lo que voy a estar Poniendo es Sombra oscura La más oscura Que tiene la paleta Y voy a estar Colocándole Aquí Abajito De aquí Atrás Y voy a tratar De encajarlo Hacia arriba Con el Pues con las pestañas Porque no se vea Listo Chicas Ya me puse Máscara Y me puse El delineador Claro Porque Para que se Abran más los ojos Y se vea De esta manera Si quieren Pueden pues Omitir eso Y poner Pues yo que sé También pueden poner Otro color O dejarlo así nomás O poner simplemente Un negro Y la máscara Que usé Es la de Otsuo Esta de aquí Bueno Esta de aquí Súper buena Les recomiendo mucho Ahora sí Me voy a quitar Lo que es El Pues el Polvo Estoy utilizando La brocha De Sigma También Esta es la F05 Y la paleta De contorno De Anastasia Está bien sucia Y no sé qué hacer Mucho sin sucia Y voy a utilizar Este tono De aquí Ahora nomás Voy a estar Haciendo un poquito Pues de contorno Niñas Por aquí Un poquito De contorno Por aquí Por todos Los lados Por aquí No se olviden Hacer su carita De pescadito Ahora voy a estar Utilizando la paleta De iluminadores De Sigma Y trae Estos tonos De aquí Así que voy a estar Utilizando Pues yo creo que Este tono De aquí Y este de aquí Voy a estar Utilizando O este mismo De aquí Voy a estar Utilizando También para La Utilizándolo Para el hueso De la ceja Un poquito Con esta Brochita Que también Es de Sigma Así un poquito Listo Ahí quedó Como brilla Este iluminador Así que Vamos a estar Poniéndole Por todos Lados Ven como Brilla En las dos Partes Está súper Hermoso Y aparte Que tiene Varios colores Y esta brochita De Sigma También me Súper Encantó Esta de aquí Miren Trae Así De esta Manera Su Como para Iluminador Yo creo No sé Tal vez sea Para otra Cosa Pero yo Siempre Utilizo Las brochas De acuerdo A lo que Pues Justo Vaya Pues Perfecto En el sitio Por ejemplo Aquí va Perfecto Esto Por ejemplo Esa brochita Que es para Delinear Bueno Es para Ser delineado Yo la uso Para hacer El corte Las cuencas Y eso Y también Queda súper Bien Pero así Quedaría Y un poquito Aquí Queda súper Bien Pero si es que No les gusta Pueden poner Pues pueden Dejarlo así No más Utilizando El labial De Otsuo Chicas Este de aquí Es el Este de aquí Es el número Wow Es iluminador Vean No más Y bueno Niñas Esto ha sido Todo por hoy Espero que Si les haya gustado Este maquillaje El labial Bueno Si a ustedes No les gustó Pueden cambiarlo Con un gloss Con un labial fuerte Si es que les gustan Los labiales fuertes Ya es Depende de cada una Así que Nuevas Y aún no están Suscritas al canal Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún videíto Y activen sus notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo subo También me pueden seguir En mis redes sociales Que lo voy a estar dejando Abajito En la cajita de información Y bueno pues Conmigo ya está Hasta un próximo video Que mochitas Chao 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 Chao